Estamos listos para nuestro segmento Caricatorizando en corto Esta vez por partida doble Un dúo que acaba de llegar desde México Ellos son Jessy Joy Ellos están en plena rueda de prensa Y Franz, te tocó difícil Porque aquí no hay ni dónde sentarse Sí, yo creo que nos va a tocar hacerle parados por aquí Pero lo vamos a sacar Y aunque las condiciones no eran las indicadas para dibujar Franz de pie se puso a caricaturizar Y como siempre nosotros lo estamos cronometrando Y en 44 segundos como ven ya tiene El bosquejo del primero El bosquejo del primero Ya nos sentamos Que medio difícil para Ya me cansé ya de estar tanto tiempo parado Pero bueno, ya estamos terminando igual Estamos ya terminando Exactamente les voy a decir el tiempo que Franz ha demorado Un minuto 44 Y ya tiene el color de la primera Y mientras él terminaba su trabajo Nosotros al nuestro Entonces me imagino con este tour Con este show esta noche Que la gente va a estar súper ansiosa de verlos Pues nosotros ya estamos ansiosos de que sea hoy en la noche Estamos muy felices de estar por acá de vuelta Y emocionados Claro que sí Y por ahí vi que llegaba un bebecito Y me dijeron que ya estás casado Sí, 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 ya llevo un ratito casado Estoy felizmente casado ¿Qué tal de papá? ¿Qué tal de papá? ¿Cambio a pañales? ¿El tetero? Pues soy bien sensacador Porque apenas sale el disco Con que se se queda el perro Y los llevo a los niños O sea, los traigo para promocionar al disco A los niños normalmente ¿Y usted de tía? Yo soy muy buena tía ¿También? También O sea, es tan buena tía Que hoy en la noche en el teatro Ahora va a estar de concierto Para los que tienen el corazón roto Y quieren estar bien para el 14 Para los que están enamorados Les vamos a dar un regalo Están emocionados Están listos para que lleguen Les cuento rapidito Este regalito fue hecho en este instante Mientras ustedes hacían todas las entrevistas Con la otra Con nuestros compañeros de la prensa ¿Están listos para que lleguen? Mientras no sea un regalito de nueve meses No, ya no va regalitos de nueve meses Que vengan regalitos Ahí está nuestro regalito para ustedes chicos Este es para ti Y este es para ti ¿Lo hiciste ahorita? Lo hice ahorita Lo hice ahorita, mira Miren nada más Ahí están con los Grammys Que además ustedes han ganado cinco Los cinco ya no entraron en la hoja, ¿no? Les pudimos hacer solo un hito Me hubiera dicho que me iban a dibujar Me hubiera rasurado ¿Tú? ¿Te gustó tu dibujito? Me encanta, está súper bonito Franz, ¿qué tal dibujarlos? Fue una experiencia con fuera de Andalina Créeme que creo que dos minutos que les dibujé Y ya no tuve más tiempo Pero excelente que hayan venido de Ecuador Con dos minutos hiciste maravillas Algo diferente para que se acuerden del Ecuador Todavía puso coloritos ¿Te gusta cómo me veo aquí? Sí, hasta la gorrita ¿Pero cómo más? ¿Así o en persona? ¿Cómo te gustó más? Bueno Mentira Lo más increíble es que lo hizo en corto O sea, estábamos aquí y se lo echó en corto, ¿no? Lo hizo en corto, chicos Entonces, con su dibujito en la mano Quiero que digan Quedamos caricaturizados en corto Con los deditos así, ¿ya? Somos Jess y Joy Somos Jess y Joy Y quedamos caricaturizados Es que es temprano A ver Toma dos Caricaturizados Somos Jess y Joy Otra vez Toma tres Hola gente, somos Jess y Joy Y quedamos caricaturizados en corto Y tanto les gustó nuestro regalito Que ya lo postearon en su página de Facebook oficial Aleboada en corto ¡Gracias!